¡Oh María y José! Volviendo de la Pascua por entre la gente Buscaron a Jesús, pero Él no estaba allí Ellos volvieron por Jesús, lo hallaron en el templo Donde sorprendido les oían, admirados por su sabiduría María al verlo dijo Hijo mío cuánto te buscamos Jesús el niño respondió En los negocios de mi padre debo estar Mas ellos no entendían lo que les decía Y María guardaba todo en su interior Ellos volvieron por Jesús Lo hallaron en el templo Donde sorprendidos les oían, admirados por su sabiduría María al verlo dijo Hijo mío cuánto te buscamos Jesús el niño respondió En los negocios de mi padre debo estar Mas ellos no entendían lo que les decía Y María guardaba todo en su interior Los negocios de mi padre debo estar Y nadie quiere que nuestras espaldas Y nadie tiene mis precious Veo su causa Le da México Gracias por ver el video.